Jesús, al acercarse y ver la ciudad, lloró por ella diciendo, Si también tú conocieras en este día el mensaje de paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Debemos reconocer que no siempre hemos tenido conciencia del cambio de época que estamos viviendo y que implica un urgente acompañamiento pastoral a las familias y a los jóvenes, un cuidado esmerado a los presbíteros y el fortalecimiento del diálogo y de los vínculos con toda persona y organismo de la sociedad. Para proyectar una pastoral de luces, esperanza, alegría, fraternidad y atención a los más necesitados, los pastores de México, unidos para caminar juntos, han de mirar como Jesús y de manera contemplativa la realidad de pobreza, corrupción, desigualdad y violencia, así como muchas otras realidades que vivimos y que nos desafían. Los obispos han de mirar con ojos de pastores, preocupados por la suerte de sus ovejas. Si queremos ser una iglesia de puertas abiertas y en salida misionera, tenemos el reto de pasar de una iglesia encerrada a una iglesia capaz de entender que el actual método evangelizador no consiste en esperar a los fieles, sino en caminar y salir a su encuentro. Pues no se trata de cuidar a los pescados que tenemos en la pecera, sino de ir en busca de nuevos peces, los alejados, los marginados, los excluidos, los descartados, los últimos. ¿Qué ha de distinguir al pastor en la gran ciudad? ¿En la sierra? ¿En el campo? ¿Entre la gente? ¿Cuáles son esos desafíos que los interpelan? ¿Qué tipo de liderazgo pastoral se pide a los obispos mexicanos? Se necesitan obispos que sean testigos alegres de la esperanza cristiana para anunciar como profetas los valores del reino de Dios, denunciando lo que está en contra y acompañando a los fieles en sus esfuerzos por construirlo. Que unan su vida y su ministerio desde la mística disipular misionera. En ser discípulos y misioneros, está la clave para ser congruentes en una actitud de continua conversión. Maestros de la fe y heraldos de la palabra, con acento y tono misericordioso. Conscientes de la gran responsabilidad que se tiene al hablar con valentía y prudencia, sin miedos y sin buscar protagonismos mediáticos. Ministros de la gracia que acompañan y disiernen. Siempre preocupados porque los sacramentos sean verdaderos encuentros con Jesucristo y momentos paradigmáticos que marquen la vida de los fieles, con el signo indeleble de la presencia divina en sus corazones. Obispos especialmente preocupados por los pobres. Ofreciendo una atención a sus nuevos rostros, como el de los migrantes, que acuden a las instancias pastorales en busca de ayuda. Promotores de la unidad y la sinodalidad. Viendo juntos el mismo horizonte para nuestra iglesia y nuestro país, pues no se trata de uniformidad. Solo así, lograremos que nuestros presbiterios sean capaces también de unir sus discrepancias para colaborar en el mismo objetivo pastoral que el Papa Francisco nos está indicando. Ofrecer una iglesia de puertas abiertas y en salida. Que ejerzan la autoridad como servicio. Un nuevo tipo de liderazgo. Distinguiéndose por la calidez y la verdadera paternidad. Llamados a ir por delante siempre en los proyectos pastorales. Haciendo del diálogo y la escucha los instrumentos de comunicación. Mostrando sensibilidad hacia los más débiles. Solo un obispo con estos rasgos podrá hacer frente a los grandes desafíos que se nos presentan. Sobre todo ante una nación que se está autodestruyendo. A causa por una parte de la opresión, la degradación, la violencia y la injusticia. Y por otra, por una gestión gubernamental cuestionable. Sin dejar de lado los más altos niveles de corrupción e impunidad que solo producen sufrimiento y muerte. Llamemos a esta gran nación a la conversión. Sabiendo que nosotros somos los primeros que debemos dar ejemplo de ella. Los desafíos están para superarlos. Seamos realistas, pero sin perder la alegría, la audacia y la entrega esperanzada. No nos dejemos robar la fuerza misionera. Les ruego no caer en la paralización de dar viejas respuestas a las nuevas demandas. Por tanto, es necesario para nosotros, pastores, superar la tentación de la distancia. Y dejo cada uno de ustedes que haga el catálogo de las distancias que pueden existir en esta conferencia episcopal. No las conozco. Pero la tentación de la distancia, superar la tentación de la distancia y del clericalismo, de la frialdad y de la indiferencia, del comportamiento triunfal y de la autorreferencialidad. Que el ejemplo de Santa María de Guadalupe nos guíe para responder a nuestro pueblo mexicano con la ternura y la misericordia del verdadero Dios por quien se vive. Y que su protección e intercesión nos ayude a conquistar el corazón de nuestra gente, comenzando por las familias y acercándonos a abrazar las periferias humanas y existenciales más urgentes y necesarias. ¡Gracias! ¡Gracias!